Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de la caja mandada con Rikyrex y en Ambe. Segundo episodio en DieRise, vamos a ir cagando el mapa. Esto de poder ir para atrás de Back of 2 no tenía mucho sentido, pero bueno, como si te equivocabas. Que tengas el segundo jugador a trolearte ahí, venga, no te dejes entrar. ¿Te acuerdas que al principio se lo hacía un montón? ¿Quién? Alguien se llamaba Rikyrex en YouTube. Bueno, diría que tenías tu propio canal, pero... ¿prefieres hacer los directos en mi canal? No tengo tiempo, me he tocado. Sí, sí, sí. Gramos importa mucho, pero bueno. Los campos de energía ya no impiden mis comunicaciones mediante a mi luces eléctricos. Me vas a oír y me vas a acercarse. Doble puntuación. Venida por mí, Tragatripas. ¡Qué valor meterse conmigo! ¡Qué valor meterse conmigo! ¡A constantanea! ¡Ala! ¡A repartir alegría! La has cagado, saco de sangre Esto será rápido Vale, pues esto ha sido La tontería máxima Ah, me he pillado la limpia en plan guay, a ver si me he tocado el rayo Sí, ha dejado que me vinieran Venga, ahí no muere Un 3.80, un 4.80 y un 3.20 Ya me ha ganado más dos Tío, me voy a sobrevivir con las manos Tío Las piñas de la moto Ah, no, están como no Venga, venga ¿Qué va a decir? Vale, bueno Te daré con la izquierda, te daré con la derecha En cualquier caso vas a caer Dos por el precio de uno, eh Se trae el genio de la esquina ¿Qué pasa si no Hehe? ¿No se trae el genio de laenix? ¿Qué pasa si no hay en el bien? 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 No hay nada Tengo que tomar ¿Quieres salir de la cabeza? Lo vas a decir Tengo que salir de la cabeza Te asiento Con un tío Está marido de la cabeza, se intenta darme a ver, hostia, no se quede en ese equipado ya. Tiro a la cabeza. ¿Este tío? ¿Qué es lo de este hombre, va? Vale, debe ser un chico hasta. Verdad, ¿no? Dios. Está fatal, de hecho. ¡Peta! ¡Peta, maldita play! Repete. Soy yo, cerré a media hora de agarrarnos. ¡Peta! ¡Peta! No, tío, esto es que es. Venga, ahí está. ¿Pero qué tienes? Ah, es el doce. Vale, tío, ganamos. ¡Pero qué está ahí! Buah, me ha salgado. No, no. ¿Quién dijo que va a azúcar a Grintel? No, Grintel intentaba matar. Ah. ¿Por qué no va? Te las tiramos, no se puede tirar. No, no, yo hago la función galística y ya tengo. No, no, no. No puedo imaginarme una vista. Venga, mío. Cuesta, hombre. Venga, mío. Y los trozos van a la pared. Venga, hasta luego, zombis. ¿Me habéis visto hacerlo? Bien, 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 bien. ¡Vámonos! Vamos. Venga. Fiesta. Bueno, no puedes fallar con eso, ¿no? No, supone de loco ¡Oye! Oye, esto se me hace un premio La frega ¡Eh! A mí solo se me cepilla ¡Quieres que abrigo! ¡Hostia, vaya dobles, ¿no? No, nada más, ¿eh? Bueno, ya se va a morir Mira que vida Sí Si, al culmo que no se aviese ¿Eso? Ya, tira, el oso va a joderte ¡Fiesta! Ponte tú delante, anda ¿Me vamos para delante o qué? Anda, pon tú delante Ha ido el fallo Si dada hasta aún me podré pillar la M6 Sí Joder, ha petado todo el joystick, ¿no? Me jodiste El pabuca, esto es de coño O sea, mete... ...RPGs de...? Mira, mira, izquierda Creo que hay algo Ya se, mira, ahora Hay algo Habría que saberlo Creo que eso es un tío Bueno A ver si conseguimos llegar a la caja por una vez Nuestros episodios anteriores son cachondeos Con sus sensores y tonterías Bueno, ahora si queramos y que va a ser A ver si he picado el de arriba, pero bueno A ver si es una Buena No pongan No, 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 no Una sola ¿Por qué no hay una esposa de arriba? No hay alguna manera ¿Por que no hay alguna zona de caja? A ver, tenemos que llegar a la ronda 9, no está difícil, pero también recordad que si os parece poco una ronda nueva en unos sitios tan pequeños, no vienen los mismos No me equivoco, en la ronda 9 vienen más de 30 ya en cooperativa Creo que es una mierda solita esta Si, se puede salir al pasillo, quizás con se podría pillar, pero la verdad es la peor Si, vas a gastar de 4000. Genial. Ya, me equivoco. Yo la puedo un poco con la roja y me sigo. ¡Oh! Yo estoy en Stormy. Si, me hubiera sido titán. Bueno. A ver si vas a morir. Perfecto, que asimismo. Bueno, para ser legal es que no recambio de armas. Si. No es que llame a moros arriba, es mejor. Ahí. Estos viejos huesos no se cansaran nunca de esto. Bueno. No es que cubre tú solo porque yo. ¡Hola! Ya, otro perdón. Ahí hay uno. Vale, vale. Vale, va a hacer una, eh. Venga, uno. Vale. Yo creo que ya lo tenemos hecho. Pues fuerte. Voy a mandar todo lo que se pueda, pero... Voy a poner el aire, cabrón. No hay nada arriba, seguramente. Vale. Gradil. Joder, es muy buena. Muy buena. Sí, sí, sí. Gradil. Perfecto. Es el truco. Si vas muy mono, porque sí. Vale, yo no sé cuándo podremos avanzar con Alcatraz. Ya lo veremos. Creo que Alcatraz no va a ser fácil. Vale. No sé. No sé qué. Lo único. Lo único es que todo el campo tenía Buriet. ¿Esto? Si tienes que ir a cagar la mano ¿Está loco este tío? Son los tambídeos elásticos 31 1 más ¿No ves? ¡No paras! ¿Quieres a una... ...de cagar? Voy Doble puntuación En fila para morir ¡Idiotas! Camino primero ¡Venga! ¡Venga! Me ha ido al destino Estoy de la RPG ¡Venga! 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 ¡Venga!